¡Guitarra incertar! La magia vuelve en tu soledad La sentencia se cumplió El silencio de la noche se rompe Con un grito alrededor Ritmos infernales suenan ya Se van esparciendo en la ciudad ¡Guitarra incertar! ¡Guitarra incertar! La magia vuelve en tu soledad La sentencia se cumplió El silencio de la noche se rompe Con un grito alrededor Con un grito alrededor El silencio de la noche se rompe ¡Guitarra incertar! Leccesa de la noche se rompe ¡Guitarra incertar! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muchísimas gracias!